La empresa británica Bae Systems ofrece un nuevo sistema inteligente para contrarrestar la amenaza de misiles guiados por infrarrojos. La reconocida compañía británica del sector militar, Bae Systems, presentó al mando de las Fuerzas Armadas de varios países uno de sus últimos desarrollos, el sistema CIRM, una especie de escudo contra misiles autoguiados por infrarrojos. Se prevé que el CIRM podría defender a helicópteros militares, aviones, barcos pequeños y equipos de tierra contra la captura por parte de rayos infrarrojos de misiles enemigos y los neutralizar y afegando su ojiva con un haz de láser, informa el portal de armasarmitecnology.com. Una vez que el sistema CIRM detecta un misil que se acerca, enseguida gira su torreta dotada de un láser en dirección de la amenaza. El láser, operando en varios modos, pulsado y continuo, emitirá un haz de luz infrarroja de diferentes longitudes de onda. Esto asegurará la penetración del haz en la cabeza de guiado del misil, dejándola completamente ciega, desviándola hacia otro lado. Pero incluso si fallara todo lo anteriormente descrito, el sistema CIRM es capaz de activar automáticamente el lanzamiento de bengalas.